Veme esta noche mi amor, veme esta noche mi amor, dime lo que sientes tú por mí. No tengas miedo mi amor, no tengas miedo mi amor, pues cuando me conozcas ya verás. Yo no soy como todos los demás, pues tú me has cambiado de verdad. No, no, no hay nadie que sepa querer como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Veme esta noche mi amor, dime que sí mi amor, yo te prometo amarte de verdad. Dame otra oportunidad para probarte mi amor, te demostraré cuanto te quiero yo. Dame otra oportunidad para probarte mi amor, te demostraré cuanto te quiero. Yo, yo, yo. 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 Yo, yo.